¿Qué es la construcción de paz? Diana Paola Camacho, Psicología Uniminuto Bogotá, Municipio Corregimiento de Maguaré, El Doncello Caquetá, Proyecto Caquetá Resiliente Construyendo Paz. Primero fue el choque, ¿sí? Cuando me dijeron que era el Caquetá y yo fui a comunicarle todo eso a mi familia, fue como duro, ¿por qué no, Diana? ¿Cómo se va a ir para un territorio, Caquetá, zona roja? Y pues la verdad uno sí se imagina cómo llegar acá, ver pues la guerrilla, todo el cuento sí fue como duro, fue como toda esa transición de adaptación. Cuando llegamos hicimos una programación de charlas, ¿sí? Pero nunca pensamos que los chicos nos fueran a aceptar tan bien. Bien, hemos intentado estar raticos con todos los cursos, de compartir, de aprender de ellos, porque aquí no solo nosotros estamos dando, sino ellos nos aportan a nuestro crecimiento personal. Hemos cambiado la idea de lo que era el Caquetá. Nosotros siempre pensamos graduarnos, estar en el consultorio, estar en Bogotá, pero veo que las regiones que de verdad nos necesitan son estas, que es donde la gente aprecia y valora nuestro trabajo, que quieren ser escuchados, que quieren que se les brinde un consejo, un abrazo. A veces nosotros pensamos que los problemas grandes solo los tenemos en las ciudades, pero la verdadera gente que nos necesita está en estos territorios. Manos a la Paz es tener la oportunidad de integrarnos con la comunidad, de vivir y convivir con ellos, es una experiencia grandísima.